Nos encontramos con los integrantes del elenco de Mateo un Tipo, Elina Cattoli, Marcela Cernes, Oscar Cineroni y el señor que está parado se llama Coco Comba. Bueno, acaban de terminar la última función aquí en el Teatro Abel Santa Cruz. Bueno, Marcela, vos como directora, bueno, contanos un poco la esta comedia, que es muy divertida, un poco el argumento, cosa de que la gente igual venga, que venga, va. Bueno, esta es una obra de Daniel Dalmaroni, es una obra, digamos, de humor bastante particular, porque mezcla un poco de humor negro con absurdo, disparatado, pero bueno, es una obra de libro, una obra de libro de humor, es una obra de teatro de humor. Y es una obra corta, una obra un poquito menos, en donde Marta y Ernesto son un matrimonio bastante particular, en donde, bueno, me daré cuenta Marta que tiene ciertas situaciones un poquito violentas, y bueno, y a raíz de eso sucede toda la obra y deciden hacer una terapia familiar. Esa es la fíntesis de la obra. Y el terapeuta es el Coco Comba. El terapeuta es Coco, exacto, que bueno, un psicólogo bastante... Muchos jefitos, muy gracioso. Así que, bueno, esta es una obra donde hemos trabajado bastante, porque, bueno, tienen mucho texto, y ellos son los protagonistas, y tienen mucho libro para estudiar, y bueno, pero le meten garra y salen adelante, y aparte que son muy buenos los dos, tienen mucha memoria, y son unos niños, los dos. Y viste cuando uno es viejo, te dice, te volvés un niño. Claro, así es, señor. ¿Cuántas veces la presentaron la obra, Marcela? Mira, acá en el teatro tuvimos una función en enero y una en febrero, y ahora la idea es hacer una función de Semana Santa, estamos hablando, y durante el año, en semanas largos, y bueno, durante el año, hasta, para todos los que no la puedo creer en el grande, para que la vayan moviendo, viste, de boca en boca, para que se den la divertida un rato, y hacer un poco de teatro, que hace tanta falta acá, Miramar, ¿no es cierto? Y quiero destacar igual que es muy plástico trabajar con todos ellos, porque nos morimos mucho de risa, y es muy agradable todo, es muy, muy, o sea, mete mucha paz, y eso creo que desde ahí es donde sale el producto, ¿no? Al final que, si la pasamos bien nosotros, entonces la pasa bien la gente. Así es. Bueno, la que hablé en ellos un poco. Sí, bueno, a ver, Coco, bla, bla, un poco. Mirá, yo te digo una pregunta, Juan. Mirá, yo te digo una pregunta, Juan. Ay, está totito. Coquito. Bueno, ¿qué te puedo decir? Me encantó trabajar en esta obra, así que bueno, yo con ellas dos nunca había trabajado, había trabajado con Oscar. Bueno, me pareció fantástico, me divierto mucho, eso es lo importante, que uno se pueda divertir, que pueda trabajar tranquilo. Y aparte, bueno, de esa manera, también reflejarse en el público, la tranquilidad y el trabajo que uno hace. Entonces, qué sé yo, me copó muchísimo trabajar con ellos. Bueno, la armonía, ¿no? Bueno. Claro, ya que cuando, este, bueno, comenzamos, que era bastante, ya en, creo que era en junio, julio, para ensayar, Oscar, en un libro, dice, che, mirá, esta, maté a un tipo. Yo la leía un poco, che, le digo yo, me da la impresión que es media, media tristona. Y ella dice, vamos a hacer eso, bueno, está bien, vamos a hacerla, dije yo. No le gustaba. No me gustaba. Entonces, no la entendía mucho. Bueno, vamos a dar algo. Claro, no, como que, hasta que le intercede era interpretar. Y ahí, sí, bueno, por supuesto, toda la locura que tiene. En la sola ficha, le quedó un disparate, no estábamos haciendo. Pero bueno, nos divertimos, nos gusta, y a la gente, aparentemente, le gustó mucho, porque se ha comentado bastante. Se ha comentado bastante, bueno, y se sentían las risas, obviamente. Sí, así es. Bueno, seguiremos en el mismo rumbo, la misma rutina. Bueno, cuando yo leí que Marcela me prestó el libro, que hay un montón de obras cómicas, seis, cuando leí esa dije, no, esta, esta tenemos que hacerla, estamos con Elina, con Marcela, que Marcela no quería actuar, quería ser directora, y le dijimos, no, vas a ser la IGA y vas a ser directora. Y yo como directora, es jodida, pero me encanta. Genial, genial, te marca las cosas justas, no podés no hacer lo que ella te dice, porque precisamente es lo único que cabe para tal o cual escena. Es excelente trabajar con ella, con Elina, con Coquito, la verdad que los cuatro nos hemos divertido bastante haciéndola, y creo que se demuestra en escena que nos divertimos. Sí, se nota de que se advierte. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nada, gracias a vos. Nos vemos.